Hoy se firma un convenio con la Fundación Erasus para la Cámara está trabajando desde hace varios tiempos buscando formas de mejorar la calidad energética de las viviendas un tema que hoy, bueno, está en pleno problema, digamos en cuanto no sólo en capacidad, en costos sino también en la calidad de la energía que se le sustenta Iniciamos un proceso que lo vamos a iniciar con Erasus ellos van a realizar un estudio sobre las viviendas sociales o sea, directamente apuntado a un proyecto para después tratar de llevarlo a la práctica y mejorar, te digo, el uso racional de la energía y bueno, todos los condimentos que esto tiene la sustentabilidad y el desarrollo ambiental Fuera de lo que es la firma de este convenio preguntarle un poco sobre la actualidad de la Cámara cómo se está trabajando, cuáles son las últimas novedades también Bueno, la Cámara es un organismo vivo que va al mismo ritmo que tiene la sociedad o sea, tenemos los mismos altibajos que tiene digamos, la sociedad en general en el aspecto comercial, institucional pero gracias a Dios, bueno, somos como decimos nosotros somos la delegación más importante a nivel del país en cantidad de socios por cantidad de habitantes estamos vivos, estamos bien estamos a punto de inaugurar nuestro propio edificio en los próximos días y bueno, y peleando como todo día a día con nuestros trabajadores de la mano para generar trabajo Bueno, en cuanto a lo que es la fundación para contarle un poco también a la gente de qué se trata Bueno, la fundación nace en el año 2012 somos un grupo de profesionales digamos, hay arquitectos, ingenieros hay contadores, abogados y la idea, digamos, era sobre todo la difusión de las energías renovables empezó con esa idea y luego hicimos más foco digamos, en lo que es la eficiencia energética digamos, porque si bien podemos incorporar mucha tecnología lo más importante es lo que estamos haciendo en este momento que es ver de qué manera podemos lograr una vivienda, un edificio más eficiente para gastar menos energía y a partir de ahí hacer la propuesta tecnológica para generar energía limpia Bueno, a propósito de esto la firma de este convenio ¿en qué momento lo se encuentra? La firma, el convenio se realizaría en el día de hoy y nosotros en 60 días estaríamos entregando el informe digamos, de la primer parte que se trata, digamos, de un diagnóstico y luego hay una segunda etapa en donde ya se hacen las propuestas concretas Bueno, 60 días para elaborar un informe bueno, ¿cómo se trabaja de aquí en adelante? Bueno, se trabaja de una forma interdisciplinaria y bueno, realizando las mediciones de cada material, de cómo es ejecutado porque en realidad se va a trabajar sobre un prototipo que ya está construido así que se va a analizar este prototipo y a partir de ahí se van a hacer las propuestas de mejoras ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!